De verdad, que las personas no van a aprender que tirar la basura a la calle solo trae contaminación. ¡Naomi! ¡Ay, hola! En lo que te has convertido, en una recogedora de basura. Ay, pero es que no lo puedo creer. ¿Pero por qué tú dices eso? O sea, mírame y mírate. Después de ser la más inteligente del salón, que sacar 10, que comerte los libros, y yo siempre fui la menos inteligente, si se puede decir. Y mira, solo mírame. O sea, déjame contarte un poquito de mi vida, porque sé que debes de tener intriga. Pues deja y te cuento que mi primo y yo somos gerentes en una de las oficinas más prestigiosas de la ciudad. Y en cambio tú... ¡Qué bueno! Felicidades. Gracias. Este, no creo que tengas mucho que contar de ti, pero deja y te digo que aquí tengo unas moneditas el cual te puedan ayudar en algo, ya que de tu facha, mira. Y trabajo aquí cerca, puedes pasar de vez en cuando y tal vez te pueda dar unas cuantas moneditas más. Gracias. Sí, creo que en esta semana no lo vamos a poder lograr. Primo, primo, no sabes lo que me acaba de pasar. ¿Recuerdas que te conté que en mi colegio había una chica que sacaba 10 y ella sacaba 0 y ella se burlaba de mí? Sí, sí. Pues no puedes creer lo que acabo de ver. La encontré afuera de la empresa recogiendo basura, estaba así toda fea, recogiendo botellas. O sea... Pero, pero un momento. Tú no tienes cosas que hacer, no tienes algo más importante que hacer que no sea... Eso es importante para mí, por eso te lo estoy contando. O sea, yo la vi allá afuera recogiendo basura, cuando ya solo... ¿Sabes qué? Me acordé que tengo unas reuniones muy importantes, es que hablamos ahorita así. Ay, hola. ¿Y tú qué buscas aquí? ¿Pero qué te pasa? O sea, aquí no le damos trabajo a personas de tu facha, déjame y te digo. Pero cálmate, yo no sé por qué tú me hablas así. Esta mañana me ofendiste y ahora también. Claro. ¿Acaso no piensas? Yo sé muy bien lo que tú pretendes. Me ves allá afuera, así vestida, vienes y te quieres parecer a mí. O sea, aquí no le damos trabajo a personas como tú, a recogedoras de basura, de botellas, recicladoras, por favor. Ay, tú lo que eres es una irrespetuosa. ¿Irespetuosa yo? O sea, que vienes aquí a faltarme el respeto. Déjame te digo que aquí es la que pone los pronombres y dice, o sea, soy yo. Aquí hay... Mi amor, por favor, mírate. ¿Acaso quieres que llame a seguridad? Pero seguridad, ¿por qué? No sabes de lo que soy capaz. Pero cálmate. ¿Quieres probar? Yo no entiendo qué es lo que... O sea, seguridad, seguridad, por favor, ayuda. ¿Qué estás haciendo? Primo, ayúdame, por favor. Y verás que es que... Primo, por favor, ayúdame. Esta mujer me quiere hacer daño. Es que de verdad yo no sé qué es lo que a ti te pasa conmigo. ¿Estás loca o qué? Primo, primo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué tanto escándalo? O sea, esta mujer viene hasta aquí y me golpea. O sea, llama a seguridad, por favor, porque tú no puedes permitir eso en tu empresa. Pero el empresa que quiere... ¿Entonces tú estás diciendo que yo te golpeé? ¿Ahora quieres hacerme quedar como mentirosa? Bueno, pues yo te voy a dar razones para que llames a seguridad entonces. O sea, primo, ¿tú no estás viendo? Esa recoger basura que yo la vi. Esa recoger basura va a hacer que tú y yo nos quedemos en la calle. ¿Qué? ¿Cómo me dices eso? Explícame, porque no entiendo, de verdad. ¿Tú sabes qué significa eso? Que tú y yo estamos sin trabajo. Así es que yo no puedo hacer nada por ti. O sea, pero ¿cómo así? Yo no puedo... O sea, primo, por favor, yo no puedo volver a ser una recogedora de basura. O sea, explícame, porque de verdad... Eso, tú tenías que pensarlo mucho antes de querer humillarla y hacerle ese hecho. Por favor, no, primo. ¿Tú sabes que este trabajo es mi único sustento? Yo no, por favor, primo. Por favor, habla con ella. ¿Tú sabes lo que acaba de pasar aquí? Que tú y yo estamos despedidos. Así es que yo no puedo hacer nada por ti. Adelante. ¿Puedo pasar? Sí, entro. Naomi, este... Yo sé que lo que hice... Por favor. Gracias. Este, yo sé que lo que hice no estuvo bien y quiero pedir disculpas. O sea, tú me conoces desde hace ya mucho tiempo y sabes que en la escuela mis calificaciones no eran las mejores y verdaderamente eso a la larga me trajo muchas consecuencias. Y, este, quiero pedirte disculpas y la verdad esto es lo único que tengo. Yo anteriormente trabajé hasta en el área de limpieza y la verdad en la vida no me ha ido tan bien. Mira, yo agradezco mucho que tú vinieras hasta aquí a pedir disculpas. Yo también quiero pedir unas disculpas por cómo me comporté. No fue la reacción que debí tomar, pero me llevé del coraje en el momento. Y quiero pedirte disculpas por eso. Yo, la verdad, soy madre soltera y quiero pedirte que me dé una oportunidad porque ese trabajo es lo... ¿Cómo te digo? Este... Como te dije anteriormente, yo he trabajado hasta en el área de limpieza. Ese trabajo es lo más alto que yo he llegado porque tú sabes que nunca tuve buenas calificaciones, como te dije, y tú lo sabes. Este, entonces, quiero pedirte una oportunidad porque sin ese trabajo yo, la verdad, no sé qué haría. Mira, como te dije anteriormente, Valoro mucho que llegaras hasta aquí a pedir disculpas. Por ende, estoy considerando darte una oportunidad, ya que tu primo y tú han sido fundamental en esta empresa. Entonces, no te voy a despedir. Tranquila. Gracias, de verdad. Te lo agradezco en el ánimo. Naomi, quiero pedirte una disculpa. Sé que el comportamiento de mi prima no estuvo bien y quiero que sepa que mi puesto y el de ella estará a disposición. No, tranquilo, Darlene. La basura también son fundamentales. ¿Por qué? Porque sin las personas que hacen ese trabajo son fundamentales en nuestra vida y la verdad quiero prometerte que no volverá a pasar. Bueno, yo solo espero eso, que esto te sirva de lección porque no habrá más oportunidades y espero que como personas, como persona, perdón, también crezcas un poquito más. Sí, claro, así es. Pues nada, por favor, sigan en sus labores. Gracias. Muchas gracias.